¿Cómo comenzaron los asesoramientos para 50 años? Sí, el Banco de Provisión Social dispuso en el mes de marzo una herramienta en su página web y en el teléfono 0800 5060 donde las personas podían consultar si estaban comprendidas o no. A partir del 2 de abril comenzamos a agendar a las personas que estaban comprendidas dentro de la ley y a partir de ahora, hace dos días, el 2 de mayo, comenzó el asesoramiento que le pedí, se le va a brindar a las personas que hoy tienen más de 52 años de edad pero en este caso, el primer año, tienen que venir los que tienen más de 58. El año que viene van a venir los que hoy tienen más de 55 años y en el 2020 tienen que venir los que tienen más de 52 años hoy. ¿Cuántas personas se han agendado ya? Bueno, hay más de 25.000 personas que ya se agendaron. Ayer, antes de ayer y hoy, se van agendando aproximadamente un promedio de 80 personas por día. La semana que viene se van a asesorar aproximadamente 180 personas y en la segunda quincena de mayo, lo que tenemos planificado es que entre 400 y 500 personas por día sean asesoradas. La persona en el momento de recibir el asesoramiento tiene que decidir qué es lo que hace en ese momento o puede tener un plazo de 90 días para decidirlo. En todos los casos, si la persona no confirma, digamos, su voluntad de salir del sistema mixto, el silencio se va a interpretar como que no quiere, que quiere mantener la situación que tiene actualmente. Por lo tanto, si no responde luego del asesoramiento de que quiere salir de la FAP, el silencio significa que va a quedar afiliado al sistema mixto. En caso de que esas personas que todavía no se han agendado o no se han informado, ¿está disponible todavía esta opción? Sí, la agenda... Comenzamos a agendar a partir del 2 de abril, pero eso sigue disponible y la gente se va a poder seguir agendando hasta el último día de marzo del año que viene, puede seguir agendándose para asesorarse, estamos hablando de los mayores 58 años. A partir del 1 de abril del año que viene, se va a comenzar a agendar a los que hoy tienen más de 55. Ahora, si el último día de esta primera etapa va alguien a asesorarse, se le podrá dar la agenda para después del... para mayo, por ejemplo, aunque esté en la franja de este año. La cuestión es agendarse dentro de este plazo. Y por otro lado, también decirles que los que todavía no se han agendado, que lo hagan, que no dejen para último momento. Si alguien tiene alguna duda, si está comprendido o no, que haga la consulta, porque es importante no quedarse con esa duda, porque si pasa este año y esa persona tenía que venir este año, pierde el tren, ya no se va a poder desafiliar. Por lo tanto, si alguien tiene alguna duda, que consulte al 0800 5060 o en la página web del BPS, que es www.bps.gu.gui.